Ahora te presentamos este espectacular Chevrolet Aveo, modelo 2014 en color blanco. Esta unidad como nos muestra la bella carna, cuenta con motor de 4 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AN-FM, con reproductor de discos compactos y que la puede llevar con $137,000 pesos. Llámanos, agenda tu cita al 81557721 y pide tu prueba de manejo o visita nuestra página de internet carwan.com.mx.